Después de tantos años, ahora volvemos a coincidir y la verdad es bien bonito. Quiero pedirles a mis amigos de los medios su apoyo para tratar esto con el mayor cuidado. Las personas públicas también somos seres humanos, que no se nos olviden. Son personas que se quedan en el corazón y es siempre grato. La relación entre Gabriel Soto e Irina Baeva ha estado definitivamente en el ojo del huracán, luego de varias especulaciones de infidelidad entre esta polémica pareja y una separación por la distancia entre ellos. Ya sabemos quién es la tatuada con la que Gabriel Soto baila. Cabe destacar que ninguno de los dos artistas se ha dejado ver en las redes sociales recientemente como pareja. Por ello surgió el rumor de que podrían haber terminado el romance que surgió a partir de la infidelidad que Gabriel Soto cometió cuando estaba casado con Geraldine Bazán. Se trata de... ¡Sara Corrales de Colombia! De hecho, los rumores señalan que probablemente Televisa no deja ni que Gabriel ni que Irina anuncien que concluyeron su relación de varios años para que el actor no se vea opacado. Me da la cara de realidad. Estoy soltero, estoy sin Irina. Pero a pesar de todos los chismes, los dos actores han declarado que todo lo que se dice son únicamente rumores y que la razón de postergar su unión matrimonial se debe a varios motivos. Trabaja la novela de él, están mucho tiempo juntos compartiendo. Sin embargo, el programa de farándula Chisme no Like estuvo revelando una grabación en la que se ve entonces a este guapo galán de telenovelas mexicanas bailando y muy sonriente con una mujer desconocida de la cual ya se supo su origen. Se los ve en los camarines hablando mucho. Y es que el famoso programa de YouTube estuvo captando a este famoso actor bailando de lo más feliz con su novia de ficción, Sara Corrales. De hecho, Gabriel Soto se ve bastante cómodo y sonriente mientras baila con esta joven tomándola de la cintura. Irina marcó territorio ayer con un post después que sacamos esto. Recordemos entonces que de ser esto cierto y de Gabriel Soto tener una relación con Sara Corrales, Irina Baeva volvería a estar involucrada en un triángulo amoroso junto al actor. Televisa algo le prohibió a Soto con Irina. Recordemos que no es la primera vez además que surge un video comprometedor de Gabriel Soto, pues en el año 2016 también se le vio muy cariñoso junto a Marjorie de Sousa. De hecho, en esa época Marjorie y Gabriel trabajaban juntos en una obra de teatro y aprovecharon la visita a Cancún para disfrutar de las hermosas playas del lugar y con las fotos que se hicieron circular, de inmediato se avivaron los rumores de un posible romance entre ellos. Recuerda que este es el Muro de la Fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.